Nuestro patrono, el que nos ilumina para este tiempo tan hermoso es que tenemos que cuidarnos más, cuidar la casa común que es el barrio, la calle, las plantas, los animales y el hermano no nos olvidemos que en la naturaleza estamos también los hombres y San Francisco nos enseña a cuidarnos todos así que hoy es una gran fiesta y vamos a caminar un rato Dios los bendiga ¿Cómo anda de salud? No, bien ¿Puedes jugar un partito de fútbol y todo? Bueno, dicen que la persona sana es un enfermo que se ignora Muy bueno Por eso digo que estoy bien Bueno, gracias 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 ¡Gracias!